A lo largo del Estrecho de la Florida, nuestro papel es salir aquí para sobrevolar nuestras aguas y las aguas internacionales y la misión principal del día es buscar cualquier tipo de actividad ilegal en el agua, detectar situaciones inseguras y a personas que intentan hacer el viaje desde Cuba o cualquiera de los otros países. El teniente Landon Elliott sobrevuela en un avión HC-144 Ocean Century con el equipo de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Ellos monitorean de cerca los movimientos en el mar ante la posibilidad de que debido a la crisis actual en Cuba, ciudadanos de la isla decidan lanzarse al agua en botes rústicos. Los turbinas no están listos, el barco es de madera o plástico o lo que sea. Explicó a la Voz de América el teniente Kevin Sensin, quien lleva más de una década realizando operaciones de búsqueda y rescate. Hace una misión casi suicida. Estas aeronaves vienen equipadas con equipos de emergencia que pueden ser entregados de inmediato a las personas en el océano de acuerdo a la Guardia Costera. Estos incluyen botes inflables, chalecos, salvavidas, radios y agua. Mi mensaje es que, por favor, no va al mar. Su barco probablemente no va a estar listo para ir. Es bien peligroso y siempre hay gente que muere. Como dos semanas pasadas, había un rústico que estaba viajando a los Estados Unidos y nosotros solo encontramos 13 personas. Todavía hay nueve personas que quién sabe lo que pasó. Riesgos reales que, según la Guardia Costera, no valen la pena asumir ya que los balseros serán devueltos a su país de origen, pues las condiciones de hoy no son las mismas de medio siglo atrás. Celia Mendoza, Voz de América, Miami.